Hola. Hoy me defenderé de todos los demonios que me rodean y de las personas que sólo buscan hacerme daño con la fuerza del arcángel Miguel Logragre sin duda salir adelante. Hoy me concentraré en lo positivo que me da la vida y podré realizar las metas en mi futuro. Hoy voy a ser invencible. Este domingo la luna se está moviendo desde Tauro hacia Géminis. El número universal y vibración es el 9, el que marca el final de un ciclo. Con excepción de Mercurio, que sigue retrógrado en Piscis. Todos los demás planetas están directos. Abordas las relaciones sociales con un tono más festivo y relajado. Aumentarás tu gracia personal y esto te ayudará considerablemente a la hora de empezar un negocio con otros del cual saldrás muy beneficiado. Te estás preparando para algo excepcional. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, notarás cómo te desenvuelves en medio de un escenario diferente al que habías pensado ibas a vivir. Tu naturaleza bondadosa y tierna se envuelve con un toque algo nostálgico. Hay encuentros del pasado dándote vueltas a tu alrededor, algunos muy prometedores, otros no tanto. Para sacarle el mejor partido a todas esas situaciones que surjan aléjate de las personas conflictivas y acércate a quienes te van a inspirar. No todo lo que uno desea se puede obtener inmediatamente y se requiere paciencia para sacar adelante tus asuntos sentimentales si hay demasiadas interferencias causadas por el tránsito retrógrado de Mercurio. Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, no te recargues con medicamentos y sustancias artificiales porque lo más necesario para tu salud es el ejercicio, la buena alimentación y la paz mental. Si has estado pensando poner un negocio por cuenta propia o empezar en un trabajo diferente, guíate por tus intuiciones, experiencia y conocimiento y saldrás mejor que obrando según criterios ajenos, pero procede con mucho tacto y cuidado ya que ahora Mercurio está retrógrado y las gestiones se complican más que lo normal. Ese freno que estás experimentando tómalo positivamente porque es una señal para ganar tiempo y no cometer una locura causada por la precipitación y tus deseos de tener dinero fácil y rápido. Si eres del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, sigue limpiando todo, elimina lo que no sirve y prepárate para lo mejor, lo que se avecina en unos días cuando se inicie el equinoccio. Posiblemente hayan ocurrido ciertas circunstancias que no te satisficieron o te causaron preocupaciones en cuanto a tu vida amorosa o laboral. Felizmente, en esta etapa astral esas situaciones se superan y en el próximo trimestre del año estarás en el mejor de los tonos para iniciar lo que no te habías atrevido a hacer durante este mes del equinoccio, y que por cierto, tiene todas las posibilidades de conducirte al éxito. En el caso de los signos del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, la influencia cósmica que se extiende en tu elemento abre tu corazón a nuevos aspectos íntimos de tu personalidad que hasta ahora no habías explotado. Te das cuenta de su importancia a la hora de establecer una relación amorosa. Este domingo la vibración del 9 y el movimiento de la luna te inspiran a que hagas lo que desde hace días debiste haber hecho, terminar lo que empezaste, organizarte para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo en este mes de tantos cambios significativos en tu vida acentuados por la acción del equinoccio y el inicio del nuevo año zodiacal en unos días. Recuperarás hoy emociones olvidadas, Aries, en el amor todo irá sobre ruedas. Revisa hoy tus objetivos, Tauro, has tomado caminos que no te llevan a ellos. No te plantees si este amor durará toda la vida, Géminis, disfruta del presente. Los errores sirven siempre para aprender, Cáncer, no los veas solo por la parte negativa. Céntrate en tus asuntos, tu hogar y tu pareja, Leo, es lo que hoy te aportará mayor bienestar. Si te cuesta encontrar el amor, Virgo, tal vez sea porque has puesto el listón demasiado alto. Haz pequeños cambios en tu vida de pareja, Libra, mejora también la comunicación con tu chico. No es buen día hoy para que se te oiga en el trabajo, Scorpio, llevas toda la razón pero espera un poco más. Avanza en tu relación, Sagitario, no dejes pasar más tiempo o las circunstancias podrían cambiar. Si hoy te surge una propuesta de trabajo, Capricornio, acepta porque funcionará. Deja que las cosas fluyan a tu alrededor, Acuario, no fuerces acontecimientos. Inicias un ciclo de recompensa por tu esfuerzo, Piscis, te esperan muy buenos momentos. Domingo 10 de abril. Horóscopo de hoy sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis conoce el horóscopo diario de las 12 casas astrológicas. Conoce tu fortuna y prepárate para el día. Hola Aries. La Luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, está en Libra. Al observar el paisaje astrológico de este domingo descubrimos a tu regente Marte a 180 grados de la Luna, en oposición planetaria junto a un sextil fantástico con Júpiter, directo creando un campo magnético sui generis para tu signo Aries. Te encuentras muy bien auspiciado con quien acabas de conocer recientemente. ¿Soltero o soltera? Estás descubriendo dentro de ti mismo muchas facetas nuevas que te ayudarán a encontrar tu pareja perfecta. Este domingo relájate, disfruta tu realidad presente y si estás solo, o sola, no te impacientes pues en el momento preciso todo llegará. Esta etapa final del mes significará ese cambio interior que tanto precisará. Para disfrutar intensamente cada minuto de tu vida, todo está girando en un tono positivo hacia ti, Ariano. Necesitas hacer algunos cambios para evitar caer en la rutina y el aburrimiento, Aries. Estas cosas que quitan sabor a la vida sin que apenas te des cuenta. Aprovecha ahora, que el trabajo te va muy bien y que pronto verás los resultados de tus esfuerzos. Intenta vivir nuevas experiencias a diario y no necesariamente algo drástico, basta con las pequeñas cosas, con gestos simples. Cambiar de ruta para ir al trabajo, o variar de restaurante y atreverte con una comida exótica. Te hará bien y te descubrirá nuevos horizontes a diario, Aries. En el amor, hoy vivirás un momento muy especial con tu pareja, en especial si vuestra relación es de larga duración. Te sentirás como en los primeros tiempos, cuando os enamorasteis. Claro que tendrás que echarle un poco de imaginación para que todo vaya sobre ruedas, pero tú eres muy capaz de hacerlo. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos en este día que la Luna transita por un signo de tierra y se combina con tu regente Marte directo. Si estás soltero o soltera, estás aprendiendo a vivir sin que tu felicidad dependa de cómo te traten los demás, se acentúa y afirma tu autoestima y proyectas tu seguridad en todo momento. Hola Tauro, la Luna está en tránsito por tu signo Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Sagitario y Urano retrógrado en tu signo. Tu regente Venus, en el elemento fuego, directo, está en una cuadratura con Neptuno este fin de semana, Taurano. Verás como el amor y la alegría vuelven a reinar en tu vida si no le prestas atención a las murmuraciones. La influencia de la Luna en tu signo te lanza a la conquista así que deja a un lado las reservas, temores e inhibiciones y aborda directamente con palabras y acciones positivas a la persona que tanto te interesa. Lograrás derretir su corazón con tu sola presencia. La energía cósmica que te envuelve estas últimas semanas del año 2022 las convertirán en uno de los periodos más felices del trimestre. Deberías sentirte feliz hoy, Tauro, porque sabes que hay mucha gente que te quiere y tienes un trabajo que te aporta mucho y que te facilita vivir a diario bastante bien. Sé consciente de ello y de que no estás disfrutando de lo mucho que te ofrece la vida. Párate un momento a pensar en todo ello y te subirá el ánimo. Quizá esto te ocurra porque últimamente has tomado decisiones y has optado por caminos que no te llevan a tus objetivos. Revisa hoy este capítulo y toma las riendas. Busca la forma de conseguir lo que tanto deseas a diario. Hoy es un día excelente para decir lo que piensas y para empezar a llevar a cabo un plan que tienes en mente, Tauro. Tendrás buena intuición para ello pero no te servirá si te decides a mover ficha. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. La relación más tensa, evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto, o con Aries, de fuego. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua. Si estás soltero o soltera, se presentarán oportunidades de iniciar una buena relación pues en esta ocasión serás tú quien decida, y no a la inversa. Hola Géminis. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Estamos en las vísperas del tránsito de tu regente frente al disco solar. Hoy domingo son muchos y variados los aspectos astrológicos que inciden en tu signo entre ellos, conjunción de Mercurio con el Sol, trino de Neptuno y sextil con Plutón, todo lo cual crea un paisaje formidable que contrarresta la influencia retrógrada de tu regente. Si a todo esto se une la inminencia del cruce de Mercurio frente al disco solar entenderás el porqué de tanta excitación de tu parte. Este es un momento de acción, decisiones y conversaciones positivas, Geminiano. No te dejes influir por quienes no tienen ningún poder para causarte daño emocional o amoroso pues ahora con la energía retrógrada de Mercurio sueles verte en el medio de situaciones imprevistas que cambian la dinámica del resto del mes. Concédele su espacio al amor y no te ocupes de lo que otros puedan pensar. Tú tienes derecho a la dicha y nadie puede juzgarte. Por fin has abierto los ojos, Géminis, y te has dado cuenta de que a diario actuabas de manera equivocada en determinados temas. Empieza hoy mismo a cambiar esta situación. Ahora céntrate en el trabajo porque quizás la forma de enfocarlo no te conduce a donde tú quieres llegar. Si tienes en mente cambiar de empleo, procura dejar la puerta abierta. A veces es necesario regresar después de haber aprendido algo. Quizá no sea necesario, pero eso nunca está de más y te hace sumar muchos puntos. En el terreno sentimental, Géminis, puede que estés experimentando mariposas en el estómago por alguien a diario. No hagas como otras veces que piensas demasiado en el futuro. Hoy vive a tope lo que estás sintiendo en el presente. Disfrútalo y no te pongas meta el tópico del amor para toda la vida. Ya llegará. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como acuario y libra, asimismo hay buenas ondas con sagitario. La relación más tensa, evita las discusiones y pláticas comprometedoras con alguien del elemento tierra como virgo o capricornio. Tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con escorpión, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, el tiempo de la soledad queda atrás y ahora con tu carisma y frescura geminiana atraes a ti la alegría y el amor. Hola cáncer. La luna, que es tu regente, está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Hoy domingo tu regente está en oposición con el planeta Marte, 180 grados de diferencia entre ambos al mismo tiempo que se coloca a 120 grados de Júpiter en un aspecto muy favorable para ti. No obstante, debido a una cuadratura con Plutón y la influencia de Mercurio y Urano retrógrados deberás ser muy firme y no depender tanto emocionalmente de tu pareja. Recuerda que tu vida es propia y es menester que conserves tu espacio, individualidad y personalidad. Canaliza esos impulsos de una manera constructiva y coopera con ellos haciendo algo que ayude a todos a mejorar la casa, y a devolver la armonía y felicidad al hogar. Es un buen día para ejercicios físicos ahora que tu regente, la luna, transita por un signo del elemento tierra. Hoy es un buen día para aprender, cáncer. Tal vez en el trabajo o en algún tema que andes estudiando. También puede ser que esta enseñanza te llegue como fruto de un error. Lo importante es que por la noche sabrás algo más y que ese algo te será de mucha utilidad a diario en el futuro. Hoy podrías verte involucrada en una pelea o discusión ajena en algún lugar público. Aléjate de cualquier conflicto porque te crearía mucho malestar aunque no vaya contigo, cáncer. Si hoy estás con molestias en la espalda, seguramente es debido a una mala posición corporal. Consulta con un experto porque el no colocar debidamente la columna puede originarte muchas molestias de todo tipo en otras partes del organismo. Vale la pena prestar atención. Puedes encontrar mucho alivio en el yoga o el pilates si practicas a diario. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo te van muy bien. Las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Virgo o de Acuario. Tu compatibilidad actual, estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Virgo y Acuario. Si estás soltero o soltera, prepárate para el inicio de una nueva relación durante los días posteriores al tránsito de Mercurio frente al Sol que ocurrirá el lunes 11. Hola Leo. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el Sol, está haciendo varios aspectos favorables este día, entre ellos una conjunción con Mercurio, un trino con Neptuno y dos sextiles, uno con Saturno y otro con Plutón. Aplica tus conocimientos de una manera positiva para que nada ni nadie te empañen tu felicidad ni te causen desasosiego con ideas absurdas que no tienen que ver nada contigo. Es tu fin de semana constructivo en el que muchas cosas que te parecían imposibles empiezan a cobrar forma. Estarás entrando en contacto con personas que hace mucho no veías y ahora quieren compartir su tiempo contigo. Lo que pensaste era irreparable o perdido regresa ahora a tu vida. No pasas precisamente hoy por tu mejor momento, Leo, incluso te puede parecer que la vida es injusta contigo y que a diario te pone pruebas que no estás segura de poder superar. Estas etapas pasan a todo el mundo, es sólo tu percepción. Estás negativa y lo que has de solucionar es este aspecto. Céntrate en ello y se resolverán muchos de tus problemas. Refúgiate en tu pareja. Os irá bien dar un largo paseo, tomar algo y conversar más extensamente que a diario. No te guardes nada dentro, seguro. Aprovecha para hablar de aquellas cosas que te pesan, pero no vayas a olvidar de comentarle también las que te hacen feliz, Leo. Es en tu hogar donde encontrarás hoy mayor confort. Céntrate en tus cosas, en tu casa y en tu pareja. Te dará resultado. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más extensa, ten cuidado cuando trates de aclarar cuestiones embarazosas con los signos de tierra como Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono compatible con tu propio elemento así como con Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, no te adelantes a los acontecimientos mientras tengas a tu regente Mercurio retrógrado. Espera un poco antes de formalizar relaciones con quienes acabas de conocer. Hola Virgo. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu vida íntima se estremece y cambia en un sentido positivo a partir de este momento en que tu regente Mercurio está a punto de efectuar su tránsito frente al disco solar. Utiliza esta energía planetaria para restablecer la armonía en tu mundo emocional y dejar atrás las sospechas y los recelos. Escucha tu corazón, tú eres muy perceptivo y hoy con el tránsito inminente de Mercurio tus corazonadas te ayudarán a tomar una sabia decisión sentimental. No te desalientes por algo que no te sale como esperabas y agradece a la vida el haber recibido esta importante lección. Abre bien los ojos, Virgo, porque te estás confiando demasiado a diario. Es como si hubieras perdido capacidad para intuir las verdaderas intenciones de ciertas personas que te rodean. Intenta hoy escuchar más tu voz interior, que la tienes silenciada, te ahorrarás como mínimo algunas decepciones. En el aspecto sentimental estás en un momento fantástico. Hoy la persona que más quieres y que comparte su vida contigo puede darte una buena noticia que os atañe a ambos. Será un momento de felicidad inolvidable. Comparte con él tus logros y celebrad cualquier cosa positiva que os ocurra. Procura pasar más tiempo a diario con la gente que quieres, Virgo, no pierdas esos contactos que tanto te benefician emocionalmente. Y si eres todavía un corazón solitario, quizá es porque has puesto el listón muy alto. Atiende lo que te dice tu corazón y no le pidas peras al Olmo. Predicción de pareja para hoy. Domingo guión. La mejor relación de hoy, este domingo se presenta muy bien con Tauro y Virgo, así como con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, podrían surgir dificultades en relaciones con nativos del signo Leo o de Acuario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, e inclusive hay una buena onda con Géminis aunque sea de aire pues ambos comparten el mismo regente que está a punto de iniciar un importante tránsito planetario. Si estás soltero o soltera, tendrás nuevos encuentros de contenido romántico que te mantendrán muy entusiasmado. Hola Libra. La Luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus sigue en Sagitario. Debido a la acción de la Luna en el elemento tierra y a una cuadratura de tu regente Venus con Neptuno te envuelve un clima impulsivo, Libra no. Lo importante es que no tomes decisiones basadas en impulsos del momento, sobre todo si se trata de algo amoroso o familiar. El amor y el romance están esperándote en un sitio público o una reunión familiar. No dejes de asistir a esa actividad porque en la misma existen muchas posibilidades de conocer a gentes afines a tu manera de pensar y de vivir que podrían animarse a iniciar el viaje del amor contigo. Quizá aunque te has esforzado mucho a diario, Libra, puede que hoy tengas algún desengaño en el terreno laboral. No te deprimas ni lo tomes como algo irreparable. Es probable que el universo te esté dando una lección para que aprendas algo de esta situación. Mantente muy atenta y no te preocupes porque no tendrá consecuencias duraderas y podrás tomar de nuevo las riendas en breve y lograr lo que te has propuesto. Hoy es buen momento para hablar y decir lo que sientes sobre algo que te agobia, Libra. En el amor, por el contrario, las cosas te marchan muy bien, pero a diario tendrías que escuchar más a tu pareja, que tienen muchas cosas que decirte y también hacer pequeños cambios para que la rutina no se instale en vuestras vidas y, sobre todo, en vuestra relación. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario y Aries, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, cuidado con Capricornio a la hora de aclarar alguna situación embarazosa. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego como Leo y Sagitario. Hay una buena nota de armonía con Cáncer. Si estás soltero o soltera, harás lo que te conviene, paso a paso, y no te precipitarás para conseguirlo, lo tomarás todo paso a paso. Hola Escorpio. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio. En este ciclo de cumpleaños y hoy domingo, tu regente Plutón está en dos cuadraturas, una con la luna y la otra con el planeta Marte. En cuestiones de amor, tu vida está en un tono de reconciliación y arreglos sentimentales que te permitirán sacar adelante cualquier estancamiento en ese sentido. La influencia cósmica tan fuerte que estás ya comenzando a sentir a medida que comience el tránsito de Mercurio frente al disco solar te inspira y excita tu imaginación. Si has iniciado un nuevo camino sentimental y ahora estás junto a una persona que te interesa de manera especial no dejes que un pensamiento de sospecha o pesimismo te embargue pues con esa actitud crearías problemas entre ambos. Tienes muchas cosas que decir en el trabajo, Scorpio, pero hoy quizá no sea el día de lanzar los torpedos. De todas formas, si decides hablar, hazlo con cuidado y utiliza bien las expresiones. Corre riesgo de que no te entiendan y de salir perjudicada. Si a diario te sientes un poco sola, queda hoy con tus amigos para dar una vuelta o para veros en casa y charlar. Te darás cuenta de que tienes cerca a mucha gente que te quiere y que te apoya incondicionalmente, Scorpio. Hoy intenta pasar más tiempo con quienes quieres, amigos y familia. En el aspecto sentimental, si no tienes pareja y te sientes sola, quizá es el momento de abrir tus puertas para que el amor pueda llegar a tu vida. No te cierres a las posibilidades que el universo pone a tu alcance a diario. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo. Además hay buenas ondas con Tauro y Virgo. La relación más tensa, se cauto cuando platiques con un Leo o un Sagitario que hoy tienen la lengua muy suelta. Tu compatibilidad actual, un buen tono con signos de agua como Piscis y Escorpión. También estás muy bien con Tierra y con dos signos de aire como Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera, no te preocuparás por tener pareja, algo que en esta etapa no debe ser tan importante para ti debido a la acción retrógrada de Mercurio por tu signo. Hola Sagitario. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo, directo, al igual que el planetoide Ceres. En el amor estás envuelto con un halo de conquista reforzado por el trino de tu regente Júpiter con la luna que está ocurriendo hoy domingo en tu horóscopo sagitariano. Por otra parte, la acción directa de Venus, planeta del amor, en tu signo, augura días muy intensos justamente antes que se inicie tu ciclo de cumpleaños en este mes de abril. Si hubo pleitos o problemas con tu pareja o con amistades verás como todo se soluciona de una manera admirable. No seas impaciente ni asumas una actitud prepotente. Verás como lo que parecía una catástrofe era solamente una exageración, algo que se sacó fuera de proporción. Pasasas por una etapa de cansancio en el trabajo, de hastío por las cosas de diario, sagitario. Puede que la rutina te esté pasando factura y que estés pensando hoy en dar un giro a tu vida. Espera un poco y consúltalo con la almohada, no decidas a bote pronto porque corre riesgo de equivocarte. También influye que tienes la cabeza absorta en por el tema sentimental y esto te quita energía. Sin embargo, la verdad es que no puedes quejarte porque las cosas te funcionan. Si tienes una relación de largo recorrido, sagitario, hoy es el momento de avanzar, de comprometerte más. Tu pareja te está enviando señales a diario de que comparte toda la intensidad con que tú le amas. No dejes pasar la oportunidad porque en el amor hay que actuar al minuto, o el tren puede seguir su marcha sin ti. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libgeminis. La relación más tensa, podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo Tauro. Tu compatibilidad actual, estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, hay un tono asertivo de autoestima intenso en tu signo, te sentirás muy confiado y seguro en una nueva relación. Hola Capricornio. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo al igual que el planetoide Plutón. A juzgar por las posiciones tan favorables que hoy imperan en tu horóscopo puede augurarse un estupendo terminar de fin de semana. Imagínate, Capricorniano, tu regente, directo en sextiles con Mercurio, el Sol y Neptuno que son aspectos muy auspiciosos de 60 grados además de una conjunción con Plutón, frente a ti se está abriendo un nuevo escenario sentimental, algo que te inspira y te ayuda a ver la realidad con un ángulo más sensible y con mayor percepción interna, muy aguda. En el amor recibes una gran alegría al reunirte con una persona que amas mucho y hace tiempo no ves. Te esperan días muy felices. Antes de hacer algo impulsivamente consulta tu intuición y actúa pesando en una balanza tus necesidades materiales y las emocionales. No exageres y tendrás buenos resultados. Si hoy se te presenta la oportunidad de tomar otro camino distinto en el ámbito profesional, Capricornio, piénsalo antes de decidir, pero no olvides que podría ser algo que te supusiera para ti algo muy positivo a diario en el futuro. Es una oportunidad para dar un giro a tu vida. Si lo aceptas, te irá bien. No dejes que te condicione tanto el temor a que no te funcione en el futuro. Pon a diario todo tu interés y tus esfuerzos en ese objetivo. En el amor, si estás sola y quizá deseando entablar una nueva relación, piensa que es probable que no sea este el momento propicio todavía. Necesitas tomarte el tiempo necesario para pensar bien las cosas y no decidir algo que podría ser equivocado y que te haría sentir de nuevo sensación de fracaso a diario, Capricornio. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, evita discusiones con Aries y Leo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua. Si estás soltero o soltera, amplía tu red de amistades que compartan tus mismos intereses y valores y atrévete a ser diferente. Hola Acuario. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano, que es tu regente, y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, Urano, retrógrado en el signo de Tauro se encuentra en un trino planetario con el nodo sur de la luna. No hagas promesas que sabes bien no podrás cumplir ni tampoco te metas en circunstancias complicadas que podrían ser poco productivas económicamente hablando, Acuario. Actúa dentro de un marco prudente y no tendrás nada que lamentar. Pon a funcionar tu imaginación e inventa cosas interesantes y novedosas a la hora de la intimidad. Es tu noche para disfrutar plenamente de la vida sexual y de tus encantos secretos. No dejes nada para mañana, hoy domingo es tu día de conquista. Si las cosas no te salen hoy como esperas, Acuario, no te empeñes en seguir luchando a diario contra Goliat. Deja que todo fluya de modo natural. Tal vez estés equivocada en tu empeño y la vida te lo está diciendo. No fuerces más la situación y verás cómo todo marcha mejor. Hoy es posible que te surja la oportunidad de realizar un viaje en un futuro próximo, o quizás te asalte este deseo. Empieza ahora mismo a gestionar para que esto se haga realidad. No importa que ahora sea algo difícil, dentro de un tiempo será posible. Decídelo y ponte a planificarlo a diario, ilusiónate con ello. En el terreno familiar, quizá alguno de tus hermanos o tus padres estén necesitando tu apoyo, aunque no se atrevan a decírtelo. Averigua qué está pasando, Acuario, échales una mano y os sentiréis todos mejor. Predicción de pareja para hoy domingo la mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Piscis o Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, las semanas finales del año marcarán una etapa muy divertida en la que habrá aventuras efímeras, pero también relaciones es o la Piscis. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno, que es tu regente continúan retrógrados. Aunque Neptuno está retrógrado se encuentra en aspectos muy favorables con Saturno y Plutón, sextiles. Tu relación sentimental transcurre plácidamente en este día en el que la luna transita por el elemento Tierra. Sin embargo, si estás solo, y buscas compañía, no es el momento de lanzarte a nuevas aventuras sino más bien de compartir tu tiempo con amigos, compañeros o tal vez con un buen libro o una película interesante y divertida. Vive hoy, pon a funcionar tu empatía pisciana. No hagas algo fuera de lo común sino más bien aprovecha el domingo para reunirte con los tuyos, disfrutar el valor de la amistad y la camaradería sana. A partir de hoy, Piscis, podrás empezar a disfrutar de todos los frutos que vas a cosechar por mucho tiempo de trabajo y esfuerzo diario. Sin embargo, puede que te parezca que quizá mereces más. No desesperes, esto es solo el comienzo y las satisfacciones irán cayendo como fruta madura. Es un buen momento para experimentar tu creatividad en el trabajo. Puedes atreverte y afrontar cierto riesgo, te saldrá bien. Si en estos momentos tienes pareja, Piscis, hoy tendréis un motivo de celebración, tal vez una buena noticia que os atañe a ambos. Y si estás algo nostálgica porque de momento no tienes nadie a tu lado, abre bien los ojos porque muy cerca tienes a alguien con mucho interés por ti y que además te vendría como anillo al dedo. Lo descubrirás dentro de muy poco. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también con Tauro y Virgo, que es tu opuesto. La relación más tensa, tiende a ser a ser con Aries. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de tu elemento y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, estás a punto de iniciar algo hermoso que cristalizará en los primeros días del próximo mes de diciembre cuando ya tu regente Neptuno esté nuevamente directo. Gracias. 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 Gracias.